Chalón. Hoy elevamos nuestra oración a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo para adorar y bendecir su gran amor y pidiendo su protección y nos llene de bendiciones. Libere a los cautivos, sane a los enfermos y en sufragio por las almas del purgatorio. Por la paz del mundo, por nuestras intenciones que escribimos aquí y por las que tenemos en nuestro corazón. Todos unidos en espíritu y con fe y amor esperamos la voluntad de Dios. Así sea. Rosario de la Sangre Preciosa En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, animados y guiados por este mismo Espíritu, aprendamos a orar rectamente, siempre, y gocemos de la dulzura del bien y de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, y al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Primer Misterio La mano derecha de nuestro Señor Jesucristo es clavada. Por la preciosa llaga de tu mano derecha, y por el dolor causado por el clavo que la atravesó, que la preciosa sangre que brote de ella, salve a los pecadores del mundo entero, y convierta muchas almas. Amén. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana nuestras heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegue Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén Inclinando la cabeza Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza De nuestro Señor Jesucristo Templo de la Divina Sabiduría Santuario del Divino Conocimiento Y luz del cielo y de la tierra Nos cubra, ahora y siempre. Amén Segundo Misterio La mano izquierda de nuestro Señor Jesús Esclavada en la cruz Por la preciosa llaga de tu mano izquierda Y por el dolor causado Por el clavo que la atravesó Que la preciosa sangre que brota de ella Libere a las almas del purgatorio Y proteja a los moribundos De los ataques de los espíritus infernales. Amén Oh preciosísima sangre de Jesucristo Sana nuestras heridas En el sacratísimo corazón de Jesús Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal. Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruegues señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inclinando la cabeza, que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, santuario del divino conocimiento, y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Tercer Misterio El Pie Derecho de Nuestro Señor Jesucristo Por la preciosa llaga del pie derecho, y por el dolor causado por el clavo que lo atravesó, que la preciosa sangre que brota de ella, cubra los cimientos de la Iglesia Católica, contra los planes del reino oculto y los hombres malignos. Amén. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana nuestras heridas en el Sacratísimo Corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Que brota de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, santuario del divino conocimiento. Y luz del cielo y al mundo entero. Amén. Cuarto misterio. El pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana nuestras heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruegues, Señora, por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, salvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, salvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inclinando la cabeza, que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, santuario del divino conocimiento, y luz del cielo y de la tierra, nos cubra, ahora y siempre. Amén. Quinto misterio El sagrado costado de nuestro Señor Jesús es traspasado. Por la preciosa llaga de tu sagrado costado, y por la herida causada por la lanza que lo traspasó, que la preciosa sangre y agua que brotan de ella, sane a los enfermos, resucite a los muertos, solucione nuestros problemas presentes, y nos enseñe el camino hacia nuestro Dios para la gloria eterna. Amén. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana nuestras heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inclinando la cabeza, que la preciosa sangre que brota de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, santuario del divino conocimiento, y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Oremos. Oremos. Oh preciosa sangre de Jesucristo, te honramos, te alabamos y te adoramos, por tu obra de eterna y tierna alianza, que trae la paz a la humanidad. Sana nuestras heridas, en el Sacratísimo Corazón de Jesús, consuela al Padre Todopoderoso en su trono, y lava los pecados del mundo entero. Amén. Que todos te reverencien, oh preciosa sangre de Jesús, y ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Letaneas previas, Sacratísimo Corazón de Jesús, ten misericordia de nosotros. Inmaculado Corazón de María, ruega por nosotros, San José, Esposo de María, ruega por nosotros, Santos Pedro y Pablo, rueguen por nosotros, San Juan, al pie de la cruz, ruega por nosotros, Santa María Magdalena, ruega por nosotros. Todos los guerreros de oración, rueguen por nosotros, E intercesores del cielo, rueguen por nosotros, Todos los santos de nuestro Señor, rueguen por nosotros, Todas las huestes celestiales, rueguen por nosotros, Legión Angélica de María, rueguen por nosotros. Señor, ten piedad en nosotros. Cristo, ten piedad en nosotros. Señor, ten piedad en nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre celestial. Dios Hijo Redentor del mundo. Dios Espíritu Santo. Santísima Trinidad, un solo Dios. Oh preciosa sangre de Jesucristo, sangre de salvación, sálvanos a nosotros y al mundo entero. A las siguientes letanías responderemos, libéranos. Océano de la sangre de Jesucristo, libéranos. Sangre de Jesucristo, llena de santidad y compasión, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, nuestra fortaleza y poder, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, alianza eterna, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, fundamento de la fe cristiana, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, armadura de Dios, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, divina caridad, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, flagelo de los demonios, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, auxilio de los que están atados, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, sagrado vino, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, poder de los cristianos, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, defensora de la fortaleza cristiana, libéranos. A la siguiente letanea respondemos, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, sangre sanadora, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, sangre de unción, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, sangre de resurrección, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, fortaleza de los hijos de Dios, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, comandante de los guerreros de Dios, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, bebida de los ángeles del cielo, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, consuelo de Dios Padre, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, poder del Espíritu Santo, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, circuncisión de los gentiles, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, paz del mundo entero, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, luz del cielo y de la tierra, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, arco iris de la nueva alianza, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, esperanza de los niños inocentes, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, palabra de Dios en nuestro corazón, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, arma celestial, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, divina sabiduría, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, cimiento del mundo, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, misericordia del Padre, sálvanos. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, lava los pecados del mundo entero. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, purifica el mundo. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, enséñanos cómo consolar a Jesús. Oh sangre preciosa, salvación nuestra, creemos, esperamos y confiamos en Ti. Libera a todos los que están en las manos de los espíritus infernales, te los suplicamos. Protege a los moribundos de las obras de los espíritus malignos y acógelos en la gloria eterna. Ten misericordia del mundo entero y fortalécenos para adorar y consolar al sagrado corazón de Jesús. Te adoramos, oh preciosa sangre de misericordia. Amén. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana nuestras heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana nuestras heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Sangre de Jesús, sangre de Jesús, sangre de Jesús, cúbrenos. Te adoramos, sangre preciosa de Jesucristo. Te adoramos, sangre preciosa de Jesucristo. Te adoramos, sangre preciosa de Jesucristo. Consagración, consciente de mi nada y de tu sublimidad, misericordioso Salvador, me postro a tus pies y te agradezco por la gracia que has mostrado hacia mí, criatura ingrata. Te agradezco especialmente por liberarme, mediante tu sangre preciosa, del poder destructor de Satanás. En presencia de mi querida Madre María, mi ángel custodio, mi santo patrono y de toda la corte celestial, me consagro voluntariamente con corazón sincero, oh queridísimo Jesús, a tu preciosa sangre, por la cual has redimido al mundo del pecado, de la muerte y del infierno. Prometo, con la ayuda de tu gracia y con mi mayor fervor y empeño, promover y propagar la devoción a tu sangre preciosa, precio de nuestra redención, a fin de que tu adorable sangre sea honrada y glorificada por todos. De esta manera deseo reparar por mi infidelidad y deslealtad hacia tu preciosa sangre, sangre de amor, y compensarte por las muchas profanaciones que los hombres ingratos cometen en contra del precioso precio de su salvación. Oh, si mis propios pecados, mi frialdad y todos los actos irrespetuosos que he cometido contra ti, oh santa y preciosa sangre, pudieran ser borrados. He aquí, querido Jesús, que te ofrezco el amor, el honor y la adoración de tu Santísima Madre, tus discípulos fieles y todos los santos han ofrecido a tu preciosa sangre. Te pido que olvides y perdones mi falta de fe y frialdad del pasado, y que perdones a todos los que te ofenden. Oh divino Salvador, rocíame a mí y a todos los hombres con tu preciosa sangre, a fin de que te amemos, oh amor crucificado, de ahora en adelante, con todo nuestro corazón, y que dignamente honremos el precio de nuestra salvación. Amén.